y orgánica. El doctor Fulvio, yo a Enato, estamos haciéndolo para ser muy dirigido para los productores que ya están dentro del labor orgánico. No significa que los demás no puedan estar. Si pueden venir adelante, esto es abierto. Aquí cargó mucho. Pero me gustaría que ese sector que ya está trabajando de esa manera, pues que recibiera esa formación. Entonces, repito, de mi parte es invitarnos a seguir participando en esta directiva de la Junta Local, en donde, si bien es cierto que su servidor la preside, pues somos un consejo directivo. Es decir, la misma responsabilidad tiene el presidente hasta el último lugar. Entonces, los aplausos son para la directiva, no para Ricardo. Pero también las ventanas, pues las vamos a compartir. Si no, no son para mí nada más. Cuando vienen nuestros amigos inconformes, se reducen y se en Ricardo y nos quitamos. Entonces, yo creo que no. Vamos a estar en las buenas y las perdónas también. Entonces, esa es la invitación con el personal técnico de HLB específicamente. La verdad, el reconocimiento por el trabajo que realizan y también por aguantar tantísimos son una gracia. Si lo único que puedo decirles es que difícilmente vamos a recibir un aplauso. Eso rara vez se vea. Pero no decaiga en el ánimo. Hay una necesidad creciente de poder atender al enemigo real de los agricultores, que son las plagas y las apobredadas. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Florida, recorriendo las zonas cítricas. No más como ejemplo, de un millón doscientas mil acres de cítricos en que termina, hoy tienen alrededor de 180 mil. Es decir, se está acabando la agricultura en el país más poderoso del mundo. Donde el gobierno estadounidense invierte 155 mil millones de dólares cada año para contrarrestar el problema, no puede. Donde fuimos a ver puertas concretamente secas y tenemos la información, quien la quiere se la compartí, porque eso es lo mismo. Imagínense, que va a ser de nosotros. Y entonces no va a haber naranjas borradas, no va a haber ni siquiera árboles concíficos. Y ellos en un promedio de tres años prácticamente están a contra de desaparecer las obras de Florida. Nosotros tenemos que creer en treinta, ¿cuántos sitios compositivos? 42 sitios compositivos a H en Veracruz? Estamos, yo creo que, sin temor a equivocar, dos a tres años. Tal vez menos. En dos o tres años. Se acuerdan de lo que en este momento les estoy diciendo. Ya tenemos por todos lados que empiezan a haber secamiento de árboles. Y hay mucha gente que se acerque y nos viene a preguntar. Deformación de brutos, de coloración, inversión de color. Ya lo tenemos. Entonces, de verdad, señores, la invitación de sus servidores, acérquense. Acérquense. Acérquense a la punta. Y repito, la punta local de Ricardo, por si no lo encuentran, porque tengamos que estar buscando cómo traer más beneficios en materia fitosanitaria. Pero está todo mi equipo de trabajo. Están el resto de mis directivos aquí, aquí para atender. Desde el último bocado, pasando por el tesorero, el secretario, su servidor. Todos podemos atenderlo, aunque esa es nuestra obligación. Porque ustedes nos pusieron una cara. Y están los técnicos. Aquí están. El gerente es de ahí. Siente como ustedes. Entonces, vamos a aprovechar. Vamos a la invitación. Vayamos, digámosle a los compañeros y demás. Y repito, si hay situaciones cuando no estamos de acuerdo, eso es malo. Vamos a acercarnos. Hay las formas de acercarnos. Y si tenemos que ir a ver a alguien más, vamos a verlo. Así tenemos que entrar. Pero si empezamos nosotros acá a friccionarnos, nunca vamos a salir adelante. Y las enfermedades no nos están esperando a que nos pongamos de acuerdo. Van avanzando, sin parar. Entonces, de verdad, es preocupante la situación que tenemos. Y yo creo que ustedes tienen hijos que usan la computadora. Si no me creen, pídanle a sus hijos que se metan en la computadora. Y de manera que ya está todo de ver cómo está el comportamiento de los índicos en Estados Unidos, en Brasil, en España. Y de manera que están en Cuba, vean, el problema es serio. Entonces, por último, en mi participación, agradecerle a los ponentes. Gracias por compartirnos su experiencia, su trabajo. Amo Caño, desde que tuve la oportunidad de interactuar por ahí. Bueno, decirles que en esa parte estamos próximos a tener ya la posibilidad de contar con centros de acopio. Los señores comentaron, primarios. Gracias a la intervención muy puntual de nuestro coordinador. Podemos cuidar que en el programa de trabajo pudimos usar la elaboración de centros de acopio primario para poder acopiar todos los envases vacíos. Se están trabajando y se van a entregar. Una parte de aquí y otra parte en la parte de productores de café. Y poco a poco ahí vamos a ir. A lo mejor ustedes deciden cuando los vean. Los que los hacen de algún otro material, pero también los pueden hacer. Entonces, estamos trabajando. Nuestra inquietud hasta hoy ha sido trabajar en materia fitosanitaria. Eso es lo que nos toca. Y bueno, pues de la mano con los productores, con todos. Y con la parte técnica que es bien importante para que se compren de las cosas. Entonces, muchísimas felicidades a todos. Gracias por toda su participación. Vamos a pasarle el gusto a la voz al gerente. Y que a su vez, que se pueda entregar algunos reconocimientos y a todos. Les va a dar constancia de participación. Adelante.